Mali ha anunciado la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Ucrania por su supuesto apoyo a grupos terroristas armados en los combates ocurridos en el norte del país a finales del mes pasado. Según informes, al menos 47 soldados malienses murieron luchando contra los rebeldes Tuareg. La Dirección de Inteligencia Militar Ucraniana aseguró que los rebeldes habían recibido información necesaria para llevar a cabo el ataque. Sin embargo, no confirmaron la implicación de Kiev en la batalla. Mali ha condenado el comunicado y ha calificado estos comentarios de subversivos.